Picasso, ¿pintó al Guernica cuando le tocó ser presidente de su comunidad? Yo tenía entendido que reflejaba los horrores del bombardeo alemán del 37. No, analízalo bien. Un rellano con un aplique, una mujer junto a una ventana, un grupo de gente amargada, gritando con la boca abierta. Esto es una junta de vecinos clarísima. Ya, ya, pues nunca lo había visto así. Y las meninas eran por estímulo. Mira, aquel cliente del fondo se va.